Miguel, pues básicamente es histórico que por primera vez un campechano participa en la Olimpíada Nacional de Patines. ¿Cómo te sientes tú al ser tú el primer campechano? Bien, porque al ser el primero pues tengo que marcar algo para que los demás sigan. Y a ver, cuéntame, ¿desde cuándo estás practicando esta disciplina? Hace 11 meses. Hace 11 meses. Y a ver, cuéntame, ¿qué estudias? ¿En qué grado estudias? Quinto grado. ¿En qué escuela? Jaime Tarrantón. ¿Cuántos años tienes, Miguel? 11. Bueno, ¿cómo te sientes de haber participado en esta competencia? Bien, porque es un honor y además es la primera vez que vengo. ¿Algo más que se desagregar? ¿Algún mensaje que le quieras dar a toda la gente que te está viendo en Campeche, que quiera participar en este deporte? Pues que le eche ganas y siga adelante.